La jornada se realizará el próximo jueves en el sexto piso de la Alcaldía de Bucaramanga mediante un proceso democrático y con una amplia convocatoria. Todos los señores usuarios de la S. Elisabú que han pasado por el Centro de Salud durante el año 2017 al año 2018 son las personas que pueden ejercer su voto el próximo jueves 31 de enero en el sexto piso de la Alcaldía de Bucaramanga. Yo soy uno de los candidatos para llegar a la Junta Directiva de la S. Elisabú. Necesitamos el apoyo de todos nuestros usuarios este día a partir de las nueve de la mañana en el sexto piso de la Alcaldía de Bucaramanga. Además de garantizar y propender por la prestación eficiente de la atención y los servicios de salud a los usuarios también su representante estará al tanto de la inversión en infraestructura de varias instalaciones y centros asistenciales de la capital santandereana. Tenemos urgencia en la WIMIS donde atienden a los niños, a los adultos y también tenemos una enfermera en el hospital universitario donde ya nos está canalizando a los pacientes de complejidad 1 y nos lo pasan al hospital del norte y ella va revisando ahí, va trasladando a los pacientes. Entonces eso es lo que se ha hecho. Ahorita para el mes de marzo viene la construcción de los siete centros de salud, construcción y remodelación. Entonces ya se está canalizando todo el protocolo, dónde van a estar los pacientes, dónde se van a atender y todo el tema. Elisabú tiene a su cargo el Hospital Local del Norte, la Unidad Maternoinfantil Santa Teresita, WIMIS y una veintena de puestos de salud en Bucaramanga.